La alcaldesa de Ciudad Real y el consejero de Trabajo han mantenido un encuentro con los beneficiarios de los planes de empleo en la capital. Ambas administraciones trabajan conjuntamente en la puesta en marcha de iniciativas como estos planes de empleo, que en su última fase iniciada en octubre dan trabajo en la capital a un total de 277 personas. Una oportunidad para que los beneficiarios adquieran formación y experiencia que les sirva de ayuda a que posteriormente puedan encontrar un puesto de trabajo. Esa es la filosofía de los planes de empleo por los que en una ocasión más ha apostado el Ayuntamiento de Ciudad Real. Nuestra labor y responsabilidad debe ser crear las condiciones óptimas para que se puedan dar y generar esa creación de empleo tan necesaria para todas las familias y para el bienestar de las familias en este caso y en mi responsabilidad ciudadarealeña. Así lo hemos entendido siempre en el Ayuntamiento de Ciudad Real y por ello desde el Ayuntamiento hemos sido el motor de la economía de nuestra ciudad. Ciudad Real es el motor de la provincia de Ciudad Real y ahí están los datos. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se tiene como prioridad establecer las condiciones necesarias para promover el empleo en la ciudad. Por eso desde 2005 el INPEFE trabaja conjuntamente con los emprendedores para el fomento de las contrataciones. Desde su creación el Instituto Municipal ya ha promovido 4.200 contratos. La verdad es que el empleo es una prioridad, siempre lo ha sido para el Ayuntamiento de Ciudad Real y siempre lo hemos entendido como que el empleo realmente quien lo puede generar y crear son los empresarios y los emprendedores. Por eso también quiero reconocer la importancia de esa nueva ley de emprendedores de apoyo al empresariado puesto en marcha por el gobierno regional. Rosa Romero le ha agradecido al gobierno regional que haya mantenido los planes de empleo. El consejero de Trabajo, Leandro Esteban, ha anunciado en Ciudad Real que el Ejecutivo de Cospedal seguirá apostando por este tipo de iniciativas sociales de ayuda a los más desfavorecidos. Quizás sean estos planes los que ofrezcan la cara más personal, la cara más humana de la generación de empleo porque son los que están dirigidos a personas que quizás tienen más dificultad para poder encontrarlo y desde luego en la idea y en la mente y en la acción del gobierno regional, en la acción del gobierno de Cospedal está la generación de empleo en igualdad de oportunidades para todos. ¡Gracias!